hace poco tuvimos la oportunidad de ver rápidamente el galaxy s 24 ultra un teléfono que pinta bastante bien resulta interesante ver funciones como la de traducción en donde efectivamente se puede ir hablando y el galaxy s 24 en sus diferentes opciones divide la pantalla en dos precisamente para que el interlocutor interactúe con otra persona cada uno hablando en su idioma nativo lo cual puede resultar bastante útil para viajes para servicios en donde se sabe que una persona habla un idioma diferente de la otra y acá podemos ver la función de búsqueda en la cual se hace un círculo sobre una imagen precisamente para ver los contenidos que aparecen sobre ésta tanto en google como en algunas redes sociales ahora sobre esa misma imagen si se quiere ver más de un elemento simplemente se pasa al siguiente y aquí va apareciendo la información localmente esto lo llevamos a otro nivel por ejemplo con los pasabocas del evento en donde aunque la información no fue exacta porque las preparaciones tienden a cambiar si pudimos ver la información que hay en tick tock en instagram y hasta en youtube precisamente para intentar replicar las recetas ahora ahora bien sin lugar a dudas una de las cosas más importantes es galaxy y hay o las funciones de inteligencia artificial en donde se puede proceder a borrar sujetos que no se quiere que aparezcan en la imagen esto efectivamente tiene su procedimiento especial y toma su tiempo como pueden ver no es automático porque este procesamiento se hace on device o dentro del dispositivo así las cosas la generativa incluida en la serie galaxy s 24 hace una especie de relleno generativo precisamente para borrar a las personas ahora esto no es lo único que se puede hacer pero si es más de una persona el procedimiento se repite y listo este es el resultado final versus el resultado inicial y como se puede ver es bastante buena esta opción aunque no es la única como lo mostramos a continuación también se puede cambiar la posición de los personajes o como dicen algunos llegar a obturarlos seleccionándolos con la ayuda de galaxy y ahí piense la posición el tamaño la ubicación y lo mismo puedo hacer con la otra persona que está en la imagen la seleccionó me la llevo para otro lado le doy el tamaño indicado y después voy a darle a la inteligencia artificial generativa la opción de terminar el proceso por mí y aunque se toma su tiempo los resultados hablan por sí solos no